Las casas que va dejando atrás son blancas con las ventanas de un rojo lava. Una mujer joven con los pies sobre el salpicadero le toma una fotografía desde el interior de un monomolumen gris que está aparcado al borde de la última. Luego vendrán otras y algo después es cuando el asfalto ofrece una trepa. Cuando se quiera dar cuenta ya el maíz del campo puro le sonríe. Nada que ver con aquel goteo primero de nubes oscuras que un poco hasta sobrecogía. Una mañana gentil y soleada entre el pirenaico verde y el azul más afable. Lo único que cuando el ascenso constante se detoma y el paisaje comienza a mirarse como quitando el hipo y alcanza a Honto y la granja y Turburiá con su albergue, se le hace incomprensible encontrarse la cerrada y no ver siquiera a nadie por los alrededores a quien preguntar. Pero como si tuviera alas prosigue y ya inmediatamente alcanza el fatigoso sendero. El sendero que habrá de conducirlo hasta la mesa de orientación. Algo ansioso lo reconoce porque a pesar de la belleza estaba teniendo la sensación de que algo no cuadraba y también por lo que pudiera sucederle en esta otra circunstancia hasta dar con su cuerpo en el refugio de Orison. ¡Gracias!